Nuestro próximo opositor es el diseñador industrial Ricardo Torres y Luis Odiada. El diseñador industrial Ricardo Torres es egresado en la Pontífice Universidad Católica de Tereo, emprendedor y docente universitario, co-founder de Dino Makers, primer maker de Space de Tereo. Apasionado por la fabricación y por crear vínculos entre creadores del ecosistema latinoamericano, como artesanos, fabricantes, arquitectos, diseñadores e ingenieros, para crear una industria basada en la fabricación tradicional, digital y con universidad enmarcada en un modelo de economía circular por y para el contexto local. Y el magister, arquitecto Luis Odiada, quien es emprendedor, investigador, educador y consultor en fabricación digital, ha colaborado y invitado diversos talleres y conferencias relacionados a la utilización de tecnologías digitales aplicadas a la arquitectura y el recente. Graduado como bachiller en arquitectura por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas en Lima 2006. Tiene un máster en arquitectura avanzada por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña y la Universidad Politécnica de Cataluña, con especialidad en tectónica digital, Barcelona 2008. Y es máster en gestión de la construcción con la Escuela de Postgrado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y la Universidad Politécnica de Cataluña, Lima, Barcelona 2003. Su trabajo está enfocado en investigación y desarrollo, como consultor y emprendedor independiente, especializado en la organización de tecnologías digitales en procesos de diseño y en procesos de manufactura. Además, de gestión de negocios y emprendimientos utilizando la filosofía mundial. Tengo una bienvenida a Luis Odiala y a Ricardo Torres. Les agradezco mucho por la invitación. Estoy muy emocionado de ver tanta gente interesada en hacer un workshop en Lima, que además es financiado por un crowdfunding, que implica colaboración exterior, y que habla muy bien de una iniciativa que busca dar educación de calidad para los arquitectos. Antes de buscar hacer dinero, buscar la educación de calidad, les agradezco mucho por estar aquí. Bueno, para mí es un poco complejo tratar de hablar ahora sin usar el tema de las máquinas, porque mi tema son las máquinas, usar máquinas de fabricación digital y sistemas digitales. En sí uso las computadoras para diseñar, modelar, para evaluar y para fabricar. Se usan siglas para describir esto, cae, cae, pero no quiero marearnos con eso. Quiero, en realidad, decirme a lo que les va a suceder en el workshop, que es más una cuestión filosófica, una cuestión de actitud, de cómo se van a enfrentar a los problemas, que es lo que más me interesa y quiero ayudarlos en eso. Estas son imágenes un poco para describirles en qué termina el uso de estas filosofías relacionadas a los medios digitales de la arquitectura. Hay una similitud con los elementos naturales, con la manera en la que se ordenan las gotas de agua, de manera en la que, por ejemplo, esta col se ordena de manera tractal, muy evidente, o como los ríos o las rías son muy similares a las capitalizaciones dentro de nuestros pulmones. Vale decir, entonces, que hay una suerte de similitud entre el diseño digital y los diseños de la naturaleza, o sea, que les puede llamar diseños, aunque en realidad se generan más que ser diseñador. ¿Cuáles son los pensamientos que están detrás, entonces, de estas herramientas digitales o de esta actitud digital? ¿Y es el pensamiento intensivo, el pensamiento topológico y el pensamiento populacional? ¿De qué va? Como arquitectos estamos habituados a usar magnitudes que pueden ser divididas, me refiero a las medidas de longitud, puedo dividir dos metros a la mitad y me quedan un metro y un metro. Estas son extensivas, son magnitudes extensivas. Las magnitudes intensivas son aquellas que no se pueden dividir, como por ejemplo la temperatura. Yo no puedo coger un vaso de agua que está a 30 grados, lo separo en dos vasos de agua y voy a tener 15 y 15 grados. No, los dos son de 30 grados. Son propiedades, entonces, o magnitudes que son intensivas y no extensivas. ¿Por qué es interesante utilizarlas? Porque la mayoría de estudios sobre lo que sucede en el mundo, a nivel de naturaleza, está relacionado a esto. Estamos hablando de presión, estamos hablando de viento, estamos hablando de temperatura, de intensidades en sí mismas. De qué va, que ustedes sean capaces de, además de mesurar cuestiones como las magnitudes extensivas, que pueden ser divididas, que puedan considerar magnitudes intensivas, que definitivamente afectan los proyectos. El pensamiento topológico tiene que ver con la manera en la que la materia se organiza. En topología se dice que una dona es exactamente igual que una taza. Básicamente porque al modificar la dona lo suficiente se puede convertir en una taza o viceversa. Es un poco complejo de entender con esta descripción, pero de lo que va es de la organización de la materia. Y cómo esta organización de la materia permite llegar a diseños más complejos e interesantes y de alguna manera autogenerados. El tercer tipo de pensamiento, el tercer tipo de filosofía, es el relational thinking o pensamiento populacional. O poblacional, o yo le podría llamar más de multiplicación. Me daría más claro así para defenderlo en español. Tiene que ver con una amplia repetición. ¿Por qué es interesante esto y de qué manera lo pueden usar? Cada vez que se hace una experimentación o inauguración arquitectónica del diseño, siempre se nos piden muchas variables. Usando los medios digitales se pueden hacer muchísimas variables, que cuesta poco esfuerzo. A lo que voy es, si es que tengo que dibujar a mano 10 variaciones, que me podría demorar cada variación una hora. O la computadora, podría hacer mil variaciones en 10 minutos. Usar este tipo de herramientas es viable ahora usando CAD, AutoCAD, porque ya tiene propiedades paramétricas. Y lo paramétrico tiene que ver con el pensamiento populacional o de multiplicación. Y esto lo que básicamente permite es tener una gran población sobre la que podemos escoger cuáles son aquellos elementos o diseños resultantes que sí nos sirven, los que sí sobreviven. Es un poco lo que pasa en la evolución. La evolución es altamente oportunista. Es decir, uno de estos chacales termina siendo una ballena y no conserva una aleta en el proceso por conveniencia. O porque, mejor dicho, lo conserva por conveniencia. No lo conserva por un prediceño. No es un algo, un alguien que dice, tú vas a ser así porque así vas a funcionar bien. Sino que se dan una serie de mutaciones, muchos, muchos cambios, muchas variaciones. Y de todas estas variaciones, algunas mueren, otras sobreviven. Las que sobreviven son aptas, las que no sobreviven desaparecen. Estas ya son aplicaciones directas de este tipo de pensamiento. Mucha variación, topología, pensamiento intensivo también. Considerando bien, considerando tensión, considerando presión, considerando temperatura. Me gusta mucho este proyecto. Metropol para sol, que está en Sevilla, por la escala que tiene. Bueno, este es sobrecosto. Y eso es a veces uno de los pecados de los proyectos de magnitudes muy grandes de la arquitectura. Pero bueno, su belleza es indiscutible. Está hecha en madera. Quiere decir que es un material que se puede reciclar, es un material noble, si se le puede llamar. Prefiero llamar a este, un tipo de material noble. Esta fachada responde a la incidencia solar. De alguna manera, permite que el edificio respire de acuerdo a cuánta temperatura hay, a cuánta vulnerada hay. Y eso tiene que ver con la variación y el scripting, con lo paramétrico, con lo poblacional. Una virtud, ya para terminar, porque esto tiene que ser muy breve y lo más efectivo posible, es que, usando los medios digitales, al usar computadoras para diseñar, computadoras para evaluar, computadoras para fabricar, podemos, con un solo concepto, un solo diseño, en este caso, lo que se conoce como, a ver, fácilmente se ve una chacana, pero en realidad es una chapama, es la madre tierra. Este concepto, este estudio, utilizando una iteración dentro de un software, se consigue la cuadratura del círculo, o sea, cuadrado de un círculo cuadrado, cuadrado de un círculo sucesivamente, escoger lo que sea necesario y luego generar muchas variaciones. Se hicieron de estas mapapachas, además de estas, el doble, o sea, seis más, pero cada una de ellas era absolutamente diferente entre sí, no hubieron dos iguales. Y eso sería muy difícil de conseguir un artesano, básicamente porque el artesano no podría sostenerse en este corto tiempo, el tema es el tiempo, ¿ok? O sea, sí lo podría hacer en un tiempo cortado, pero en un tiempo corto, estamos hablando de hacer las cosas rápidas, estamos a una gran velocidad, tenemos internet, 4G, etc. En un corto tiempo hacer variaciones que sean muy perfectas, muy precisas, que tengan un alto grado estético y que sean diferentes entre sí. Vale, esto es todo lo que tengo por compartirles para que puedan utilizar estos tipos de pensamiento, la realidad de, no necesitan saber diseño paramétrico, no necesitan saber fabricación digital, solamente entiendo que hay que hacer muchas variaciones, que hay que tomar en cuenta las propiedades intensivas, temperatura, impresión, cualquier, cualquiera de estas comunidades intensivas y, perdón, intensivas y la topología, que es la similitud y el orden de las formas. Entonces, pueden desarrollar proyectos de una gran variedad, espero que esto los ayude un poco, que les dé también, no sé, una suerte de motivación a explorar un poco más este ámbito. Para cualquier cosa, estoy aquí también para que me pregunten lo que quieran. Les agradezco mucho. Buenas tardes. Buenas tardes. Como ya me han anunciado, mi nombre es Ricardo Torres. Yo voy a hablar, soy diseñador industrial. Me alegra mucho estar aquí porque, bueno, el público la mayoría son arquitectos y es un mundo un poco diferente a lo que yo hago, sobre todo en la escala. Pero básicamente en cuestiones de forma e interacción con el ser humano es algo parecido. Pero lo que vengo a hablar ahora, un poco complementando lo que venía comentando Luis, es acerca de lo digital. El soporte digital muchas veces nos permite llegar a alcances que antes eran imposibles. Pero a través de las máquinas de fabricación digital podemos hacer realidad un tipo de productos. Entonces, lo que más he realizado son, obviamente, productos, pero lo que quería hacer es una especie de repaso sobre algunas cosas que utilizan esta fabricación digital para realizarse. Lo que tengo es un makerspace. Para los que no saben, es un espacio abierto a la fabricación, donde cualquier persona puede ir, así como va uno a un gimnasio ejercitarse, aquí va uno a crear su objeto, donde encontrar las máquinas, la asesoría adecuada para esto y, obviamente, el espacio adecuado para poder realizarlo. Lo que nosotros hacemos, además de utilizar herramientas de fabricación digitales, es utilizar las herramientas manuales. Como ven, tenemos muchas herramientas manuales que lo que hacemos es complementar la fabricación digital. Y, bueno, hacemos tres tipos de cosas, prácticamente. Uno que es tratar de llegar al público y enseñarles este tipo de fabricación, tanto manual como digital, para que puedan realizar sus ideas. Dar ese servicio, dar a conocer esas máquinas. Un servicio no como una fotocopiadora donde voy a fotocopiar las hojas, sino uno donde estoy abierto a enseñarles cómo es que funciona esta tecnología y cómo es que se puede usar para el beneficio del proyecto de la persona que está queriendo realizar. Y lo otro, bueno, es realizar proyectos, proyectos interdisciplinarios o proyectos que demanden un conocimiento de fabricación. Esta imagen es más o menos la puerta del makerspace. Esta puerta está realizada justamente a través de diseño paraléctrico. Es un algoritmo que ha creado esta suerte de círculos. Ninguno es igual al otro. Es un algoritmo bastante conocido y bastante sencillo, pero es algo que lo podemos encontrar en naturaleza. Así como venía diciendo Luis, es el mismo algoritmo que utilizan las alas de los conceptos para generar estructuras sumamente ligeras y resistentes a lo que debería ser la torción. Este tipo de estructura se puede encontrar en la naturaleza de las alas de los conceptos, como venía diciendo, y tiene detrás de eso una lógica matemática a través de puntos que fácilmente a partir de una computadora puede ser utilizada para un proyecto de fabricación. En este caso se buscaba que la puerta sea lo más ligera posible, pero a la vez tenga una estructura resistente a la torción que no pueda caerse y se utilizó ese algoritmo. Obviamente esto, fabricarlo en una carpintería tradicional o con los métodos tradicionales iba a ser sumamente difícil, ya que había que marcar cada una de las celdas de manera manual. digital. La fabricación digital, las impresoras 3D, las fotografadoras CNC nos permiten poder llevar a la realidad este diseño que lo hemos hecho de manera virtual a esta escala. Algunos proyectos que he desarrollado como este, uso la fabricación digital no solamente para tratar de aprovechar el máximo del material, tratando de calcar todo dentro del espacio, sino también para el tema de la personalización. A través del diseño paramétrico pudo tener muchas variaciones y esas variaciones no van a significar un costo mucho mayor en la producción. Por ejemplo, ahí tengo grabado con círculos una palabra, eso era porque era para esa persona. Pero así como se puede grabar una palabra, se podría grabar una imagen, se podría grabar otra palabra y gracias al diseño paramétrico esto puede ser variable y la máquina ya que fabrica uno por uno los objetos puede hacer este cambio sin ningún costo extra, sin ninguna demanda de mayores recursos. Hay algunos proyectos que son netamente una combinación de lo digital con lo tradicional. Lo digital solamente a veces queda muy limitado en el tema de acabados o en temas mucho más sencillos. A veces es algo mucho más fácil hacerlo de manera tradicional que de manera digital. Y justamente ese trabajo de poder combinar ambas cosas son aquellas herramientas que nos dan todo lo necesario para construir las ideas. Es así que hicimos una serie de platos, de comidas, en donde todo era... Si bien las piezas se relacionaron de manera digital, el acabado es como si hubiera hecho o no se hubiera hecho de manera totalmente manual. Lo mismo en el escaparatismo, este tipo de efectos, de estrellas, lo hacemos a través de un algoritmo. El llevar a la realidad los objetos a través de secciones o de tratar de representar algo con un volumen con la menor cantidad posible material, también la hacemos a partir de planos. Entonces una idea o una superficie muy compleja de fabricar la podemos usar a través de secciones. Lo mismo para eso, ¿no? Aquí hay un poco paramétrico, pero más es el tema digital. Hemos hecho robótica, objetos, netamente... Por ejemplo, esta lámpara se hizo con un algoritmo de tal manera que no puede ser fabricada más que con impresión 3D. Pues cuando comencé a experimentar con la impresión 3D dije, ¿Por qué hacer algo? ¿Por qué no hacer un producto que solo se puede hacer con un flexión 3D? De tal manera que cualquier persona pueda tenerlo en su casa, lo pueda fabricar para sí mismo, mas no puede haber una fábrica que lo haga masivamente. Entonces salió este producto. Es una lámpara que contiene la luz porque el material es fosforescente y la mantiene como 20 minutos después de apagar. Tengo también mobiliario, el ciervo que le hicimos para navidad justamente. Lámparas y... Con esto básicamente quiero decir que la fabricación digital, si bien nos permite llegar más allá de lo que podemos como industria latinoamericana tradicional hacer, nos permite alcanzar niveles de calidad que antes eran solo alcanzados por las industrias. Esta fabricación no tiene que ser complementada netamente con lo tradicional para poder lograr resultados que tengan un gran valor. Cosas como esta no eran antes posibles con fabricación tradicional porque hubieran sido demasiado difíciles. Y hoy en día los podemos hacer de una manera mucho más sencilla. Obviamente si esto no tiene acabado, no tiene ningún tratamiento, un conocimiento acerca de qué tipo de manera de utilizar, cómo estructurarlo, va a ser muy difícil poder pasarlo del soporte digital de la computadora a la realidad. Principalmente eso es porque a lo que me dedico hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Aplausos. 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 Aplausos.